Hoy tenemos media prédica y media sorpresa. ¿Cómo es? Sí, media prédica. Y los que estuvieron en la primera experiencia no pueden soplar nada. Ok, I'm watching. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Media prédica. Sí, bueno. Entonces, miren, hemos estado hablando en estas tres semanas acerca del tema de la obediencia y ha sido tremendo porque hemos aprendido que la obediencia no es automática. Generalmente vienen cuatro etapas. Es un proceso. Y dijimos que lo primero es Dios te revela. Diga conmigo, Dios me revela. O sea, Dios te revela su corazón y sus propósitos y entonces te incluyen ellos porque no solamente es salvarte, es incluirte dentro de todo lo que Él quiere hacer. Pero luego de eso viene una crisis de fe. Diga conmigo, crisis de fe. Sí, crisis de fe que de alguna manera tiene dos alternativas. Continuar en el siguiente proceso o quedarte estancado ahí y rechazar aún lo que Dios te está diciendo. Pero la tercera etapa son los ajustes. Diga conmigo, los ajustes. ¿Cómo se llamaba la prédica del domingo pasado? Apretando tuerca. Entonces vienen los ajustes y luego de los ajustes viene la obediencia y el lugar en donde Dios termina haciendo lo que dijo que Él haría y te lleva a lugares donde tú nunca pensaste que estarías y haciendo cosas que ni te imaginaste que harías. Pero Dios que es poderoso para hacerlo, lo va a hacer. Y hoy vamos a terminar esa parte, pero quiero pedirte que le demos el mejor de los aplausos a nuestro Dios. Y dijimos, y dijimos que íbamos a comenzar contestando la pregunta y por qué desobedecemos. O sea que cuando Dios me revela algo, o sea para mí es la frase como, como, como grande terminamos desobedeciendo a Dios. O sea, yo no sé si lo ves, pero a mí es como una cosa de desobedecer a alguien, pero desobedecer a Dios. Pues sí pasa, la pregunta es cuando Él me revela algo, cuando Él me habla algo, la crisis de fe interna. O sea, ¿qué sucede adentro que me lleva al punto de hacerme a un lado y terminar desobedeciendo a Dios? O sea, ¿por qué desobedecemos? Y voy a hablarles de dos cosas primero. Venga conmigo al libro de Gálatas capítulo 5 y versículo 7. Y dice la Biblia, vosotros corrías bien. Dile al de al lado, si estabas corriendo bien, dile si estabas corriendo bien. Corría bien, ¿quién os impidió obedecer a la verdad? O sea, que la primera razón por la cual desobedecemos es la influencia de otras personas. Y esta palabra impedir en el original significa, escucha, meterse en el medio, interrumpir el camino, impedir, detener, estorbar. Dios mío, o sea, lo que está diciendo es, pero tú venías caminando bien, tú venías obedeciendo todo lo que Dios te había dicho. ¿Qué sucedió en la mitad? O sea, ¿quién fue la persona que influenció tu vida de tal manera que se metió en la mitad del camino, te estorbó y terminaste desobedeciendo? Por eso decía tu mamá y la mía, dime con quién andas y qué. Entonces, la pregunta es, ¿y qué produce en mi corazón la influencia? Porque una cosa es que me influencie, porque claro, tú puedes decir, no es que tú sabes, yo me gusta tener gente chévere a mi lado. Bien, yo sé que tienes gente que tal vez no, no lucha contigo, no te, no te mete presión y lindo porque están de acuerdo generalmente. Pero que cuando viene alguien con mucho carácter, lo que sea fuerza, voluntad, te impulsa o te lleva posiblemente a hacer cosas o a decir cosas o inclinarte a cosas que no deberías. Y el punto es este, que no podemos limpiar el mundo de ese tipo de gente. La pregunta más bien no será, ¿no será que tenemos que madurar para vivir en ese mundo lleno de gente de todo tipo? Dígame en amén, por favor. Claro, necesitamos madurar a tal nivel que no importa quién se pare enfrente mío y no importa lo que me diga o lo que trate de hacer o de interponerse o estorbar en mi camino. Yo siempre terminaré obedeciendo lo que me diga Dios. ¿Sí o no? Dígale a alguien, Dios te va a hablar hoy y por eso llegaste a este lugar. O sea, la pregunta es, ¿pero qué pasó dentro de mí para que eso suceda? Y en esta palabra, aquí está el versículo perfecto para entender el proceso. Primera de Samuel 15, 24 dice y escucha y este es Saúl hablando después de que Samuel lo confronta en su acto de desobediencia. He pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor. Él está diciendo tienes razón, yo desobedecí y luego dice, escucha el mandamiento del Señor y tus palabras. Ahora, porque temía al pueblo y escuché su voz. O sea, le está diciendo que terminó escuchando la voz del pueblo. Recuerdan que yo les dije que la obediencia comienza con escuchar. Entonces dice, ¿pero qué pasó antes de escuchar? O sea, temía al pueblo y lo escuché y porque le escuché desobedecí. ¿Te das cuenta? O sea, que en otras palabras el temor que él tenía hacia la gente era mucho más grande que el temor que él tenía hacia Dios. Por eso yo declaro que se levanta una generación de gente que teme a Dios, que ama a Dios. Y cuando hablo de temer a Dios no es tenerle miedo a Dios, es honrar a Dios. Porque hay una diferencia bien marcada entre obediencia y honra. Obediencia requiere un mandato. Alguien te tiene que mandar a hacer algo para tú poder obedecer. Pero la honra no requiere que alguien te dé una orden. La honra, escúchame, es manifiesta en el corazón de alguien que no necesita recibir una orden. Sino que sabe que a la otra persona le agrada que yo haga algo. Esto es como por ejemplo nosotros en las casas. Tenemos niños pequeños. ¿Cuántos niños pequeños luchan con el arreglo de la casa? Entonces de pequeño ¿qué hacemos? Le mandamos a hacer la cama, que bárreme por acá, que ni sé cuánto. ¿Sí o no? Pero si nosotros no les decimos, ellos no. Ay papá. Pero llega un momento cuando ellos crecen, ellos maduran. ¿Y qué sucede? Aquellos a quienes tú tenías que decirles algo para que lo hagan. Tú lo encuentras de la nada por un nivel de conciencia y madurez. Lavando unos platos, lavando una ropa. Pero tú nunca tuviste que decirles nada. Por eso la obediencia te va llevando en el camino a un nivel de la honra. En donde lo que tú quieres hacer es honrar a Dios con tu vida y glorificarlo. En otras palabras, yo no me tienen que decir. Yo ya sé lo que forma parte del camino de Dios. Yo ya sé que esto es incorrecto. Yo ya sé que esto ama a Dios. Yo ya sé que lo que hay en el corazón de Dios es esto. Así que lo que yo quiero hacer es eso. Porque esto honra a Dios. Yo declaro que las esposas van a encontrar a su marido ayudando, lavando platos. De la nada, de la nada, de la nada, de la nada. Díganme en amén. Comprándoles una cartera nueva de la nada, de la nada, de la nada. Sí, de la nada. Ahí sí se emociona, ¿no? Ahí sí, el amén es más fuerte hoy. Ahí sí, amén. ¿Te das cuenta? En algún lugar del corazón de Saúl, él temía más a la gente y lo que la gente podía hacer, que su deseo de honrar a Dios. O sea, fue la contestación correcta. O sea, contestación correcta. Pero pastor, ¿qué otra razón? ¿Por qué desobedecemos? Por idolatría. Y es una palabra fuerte, pero es que idolatría no es más que colocar otra cosa. Escucha, por encima de Dios. O sea, darle a algo un valor más alto, más importante que a Dios mismo. Esa es la realidad. Entonces, venga conmigo por favor. Jueces 2.17 dice. Con todo no escucharon a sus jueces, porque se prostituyeron siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos. O sea, ellos ya se habían postrado. Escucha. Se apartaron pronto, diga conmigo pronto, del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor, no hicieron como sus padres. O sea, terrible, porque la historia de ellos fue peor que la de sus padres. No se supone que la vida mía debería ser mejor. Díganle al de al lado, yo declaro sobre tu vida que tú eres una mejor versión de las generaciones pasadas y las generaciones que vienen después de ti. Dígale por favor, declárelo. Y usted está profetizando. Y las generaciones que vienen delante de ti serán mejores que la tuya. Denle un aplauso bien fuerte a nuestro Dios. Y dice que porque se inclinaron, escucha, pronto se apartaron. O sea, que el efecto no se vio de inmediato. Por eso hay gente que dice, wow, pero es que, ¿cómo es que esta persona terminó allá en ese lugar? Si yo me acuerdo que ella decía que jamás ella viviría algo así. Claro, lógico, porque generalmente el enemigo va tomando terreno de a poquito en el corazón que se inclina correctamente a ciertas cosas. Una pequeña decisión lo que va haciendo es que va corrompiendo el corazón del hombre hasta que pierde el carácter. Y que cuando te das cuenta estás en una isla en donde tú dijiste yo nunca estaré allá y estuviste allá. Por eso yo declaro que se levanta una generación fiel a Dios, celosa de Dios. Diga conmigo en el nombre de Jesús. Yo declaro que en mis generaciones se levanta gente celosa y amante por Dios. Denle un aplauso bien fuerte, bien fuerte a nuestro Dios. Por eso Romano 6.16 te tengo en dos versiones y es importante que lo veas. Dice, no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeceis. Estoy como un trabalenguas, te das cuenta, tú dices, a ver, entonces, ¿cómo fue de primera? ¿Quién hizo qué? Ok, pues vámonos entonces a la nueva traducción viviente. Dice, no se dan cuenta de que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer. O sea que, tú crees que no pasa nada. No, deja esa cosita, no te preocupes. Yo sé que esto no está bien, que esto a Dios no le agrada, pero es una cosita chiquitica. Pero dice que cuando tú generas, se escucha una decisión en torno a esa dirección. Sin darte cuenta te conviertes en esclavo de aquello. Y ya siendo esclavo termina obedeciéndolo. Por eso las cosas no pasan de la noche a la mañana. Cuando tú ves a alguien que terminó en un lugar donde tú pensaste que nunca debería terminar. Fue que empezó a cocinar pequeñas obediencias o desobediencias pequeñitas. Que lo llevaron a perder total control de su vida y llegar a lugares donde no quería estar. Pero yo declaro que se levantó una iglesia fortificada en el carácter, en la madurez, en su temor a Dios. En su celo por las cosas de Dios. Y yo creo que es Ecclesia New York. La casa en donde Dios está formando a esta generación. ¿Cuántos dicen amén? Fuerte, please. Entonces sí, la influencia de gente y la idolatría. Pero ahora vamos al tercer paso. Díganme los ajustes. Porque Dios te revela algo. Hay gente que escucha o no escucha. Hay otros que reciben la crisis de P y se trancan ahí. Porque oyen lo que Dios dice. No, olvídate yo no voy para allá. Eso es demasiado. Para yo hacer lo que Él dice se acabaría todo lo que yo he construido. Para hacer lo que Él dice en su palabra que debería hacerse tendría que dejar a mi novio. Y Él me gusta y tiene papeles. Pero hay otros que dicen. Les tuve. Para mí no es obedecerte. Yo quiero honrarte. Yo quiero honrarte. O sea no tienes que darme la orden. ¿No te parece tremendo? Porque la obediencia requiere una orden. Pero la honra no. Nadie le dio la orden. E hizo lo que Dios quería. ¿Cómo te parece? Yo declaro una generación así de poderosa. Así de fiel. ¿Viste? Es que no me dijiste. ¿Really? ¿Y tú lo sabías? Sí, pero tú no me dijiste. ¡Wow! ¡Ay Dios mío! Voy a cambiar la prédica y no paso. Vamos a los ajustes. Diga conmigo ajustes. Y pastor ¿y es necesario hacer ajustes? Claro, hay que hacer ajustes. Si Jesús hizo ajustes. Oye tú y yo no nos queda nada. Hay que hacerlo. Porque la ley le dice que siendo rico se volvió pobre. Diga conmigo ajustes. O sea cuando Dios te habla te va a tocar hacer ajustes. O sea que estaba en juego para Cristo. La salvación nuestra. El propósito del Padre revelado para Jesús. ¿Y qué tuvo que hacer Él? ¿Ser ajustes? ¿Bajarse del trono? ¿Cuánto quieren una vida llena del propósito de Dios? No hay manera sin ajustes. O sea Dios no viene a acomodarse a la historia nuestra y como que se sube en el bus. Ah me da una ventadita. Sí, sí, súbete Dios. No a veces es para el carro. Ese no es el carro. A veces es todo lo que tienes nunca te lo di. Se va a ir. ¿Cuánto quieren la vida de Dios? Ahí vamos levantando la mano. Que vienen los ajustes. Seguro levanta bien. ¿En qué ajustes? Primero en las circunstancias. Digo conmigo en las circunstancias. Mateo 4, 21 y 22. Un poco más adelante por la orilla. Vio a otros dos hermanos. Santiago y Juan. Sentados en una barca junto a su padre. Se vedeó. Reparando las redes. También los llamó para que lo siguieran. Ellos dejando atrás la barca. Y a su padre lo siguieron de inmediato. Dios mío. O sea que pasó ahí. Una decisión que hizo. Lo dejaron todo. Señor eso es. Eso es lo que te agrada. Eso es lo que tú quieres. Eso es lo que hay en tu corazón para mis generaciones. Eso es lo que tú has visto de mí. Eso es lo que hay dentro de tu corazón. Para todo lo que has colocado dentro de mi mano. Señor lo que tú digas. Hay que dejar esto. Hay que soltar esto. Hay que que se caiga. Dime Señor de inmediato. Yo lo hago. Por eso vivir una vida alineada a Dios. No siempre es fácil. No por causa de Dios. Por causa de nuestra voluntad propia. Porque a veces no queremos renunciar a ella. Porque tenemos la vida acomodada. Y no me desarreglen. ¿Cuánto aquí tienen el escritorio hecho un desastre? Lo reconocen. No levante la mano. Quédate ahí tranquilo. No, pero yo sé dónde dejo todo. Y Dios dice. No. Así no es. ¿Qué más ajustes? Diga conmigo. En mi manera de pensar. Fuerte. Diga en mi manera de pensar. Hechos 10, 28. Pedro les dijo. Porque Dios le había hablado algo a Pedro. Que era un cambio. Estaban en la casa de unos gentiles. Y se supone que el evangelio no era para ellos. Según Pedro. Había entendido. Y Dios le viene a cambiar su pensamiento. Dice. Ustedes saben. Que ven contra de nuestras leyes. Que un hombre judío se relacione con gentiles. O que entre en su casa. Pero Dios. Diga conmigo. Pero Dios. Me ha mostrado. Que ya no debo pensar. Que alguien es impuro. O inmundo. ¿Qué? ¿Qué le decía? Espérate. Espérate. O sea. ¿Tú quieres algo para mí? Va a requerir que yo piense diferente. Yo voy a tener que pensar diferente. En cuanto a la familia. Voy a tener que pensar diferente. En cuanto a las finanzas. Voy a tener. Tener que pensar diferente. En cuanto a la cultura de mi país. Voy a tener que pensar diferente. En cuanto a los jóvenes. Yo voy a tener que pensar diferente. En cuanto a la sanidad emocional. Yo voy a tener que pensar diferente. En cuanto a mis metas. Mis propósitos. Señor. Señor cámbiame. Señor. Ayúdame a pensar diferente. Y que mi pensamiento. Se alinea. Lo que hay en tu corazón. Porque así. Yo no voy a llegar. A cumplir la palabra. Que tú me has dicho a mí. Porque si Dios. No logra cambiar. Tus pensamientos. No llegará. La promesa jamás. Está conmigo. Cuanto a que llegaron aquí. Sus pensamientos. Han ido cambiando. Levantemos la mano. Créeme. Si tú llegaste. Te pido que me prestes tus oídos. Por unas semanas. Estoy seguro. Que Dios va a empezar. A transformar tu vida. Y la va a hacer. De tal manera. Que no va a tener. Ni huella. De lo que era antes. Dios va a hacer algo. Sobrenatural. En ti. Tu familia. Matrimonio. Finanzas. Generaciones. Salud integral. Integral. Y la última. Esta es la prédica. Más corta de la historia. Hasta me estoy sintiendo mal ya. No mentira. No mentira. No me siento mal. En las acciones. Y en las actitudes. Diga conmigo. Acciones y actitudes. O sea. Que el bien es ser. Ese ajuste. O sea. Quiere cambiar. La circunstancia. Quiere cambiar nuestra manera de pensar. Pero hay que hacer ajustes. También en las actitudes. Mateo por ejemplo. No lo voy a leer todo. Una parte. Mateo 5.38. Dice. Han oído. La ley que dice. Que el castigo debe ser. Acorde a la gravedad del daño. Ojo por ojo. Y diente por diente. Pero yo digo. Diga conmigo. Yo digo. Dios. No resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada. En la mejilla derecha. Ofrécele también. La otra mejilla. ¿Te lo quiere quitar? Entrégaselo todo. ¿Qué? ¿Te hirieron a ti? Sí, pastor. Ve tú a hablar con él. ¿Qué? Que venga él. Porque él fue el que me hizo daño a mí. Tú no has entendido. Que él está en tinieblas. No puede ver. Y tú sí. No se supone que el que tiene la luz. Tiene que ir a alumbrar allá. Hay dos o tres que van a salir de aquí. A pedir perdón. De amén, 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 amén. Dios quiere levantar una generación. Que no resiste a Dios. Sino que anhela complacer los deseos de su corazón. Por eso la obediencia es vital. Porque te va formando. Pero tiene que llegar al punto. Donde la obediencia se vuelva honra. No necesito que me digas nada, Señor. Yo ya sé cuál es tu corazón. No necesito llamar al pastor. Porque a veces hay gente que buscan dos y tres líderes de la iglesia. Solo para ver cuál de ellos le dice lo que él quiere hacer. Pero aquí no hay ni uno. Tranquilo. Eso pasa en otra iglesia. ¿Por qué? Porque en realidad estoy tratando de patalear. Y no hacer lo que creo y sé que se debe hacer. Claro. Y luego viene el cuarto paso. ¿Qué es? Obediencia. Diga conmigo. Obediencia. Cuando ya se lo ajustes. ¿Qué pasa? Obedeces. ¿Y qué sucede? Dios te incluye y termina haciendo lo que Dios dijo. Y es más, se ven los frutos. Por eso la obediencia es un fruto. Un proceso en donde tú has ido. Te das cuenta. Pero no es fácil. Porque viene la revelación. Dios te incluye. Pero genera una crisis dentro de ti. Una crisis de fe. Que da a la luz que unos ajustes. Que tú decides si lo haces o no. Pero cuando los haces en tus circunstancias. Tu manera de pensar y tus actitudes. Se produce el cambio. Y Dios te lleva de la mano a una vida que no se merece. Y a una vida en donde Dios te integra. En su reino. En sus planes. Y su propósito. Denle un aplauso. Bien fuerte, Antonio. Y bueno. Y ahora sí la segunda parte. Y es que yo. Mientras pensaba en la enseñanza. Es más, yo no iba a predicar hoy. Pero mientras analizaba. Lo que nos quedaba del tema. Dios puso en mi corazón. Invitar a una pareja. Que cuando yo analizo la vida de ellos. Yo veo el proceso. Tan claro. De revelación. El deseo de Dios de incluirlos. La crisis de fe. Y los ajustes que ellos tuvieron que hacer. Por el luego los frutos de la obediencia. Y tal vez ustedes. Tienen como una imagen de ellos. De lo que ven aquí. Porque los ven todos los días. Y todos los servicios. Todas las experiencias. En todas las actividades. Y tal vez esa es la imagen. Y tal vez no saben la historia. Por eso yo los quería invitar. Para escuchar un poco la historia de ellos. Reciban por favor. A Emerson y Caterina. Aquí con nosotros. Hola. Iglesia. Ay, mi amor. Eso. Gracias. Gracias. Qué nervios. Eso. Eso. Muy bien. Bueno. Para mí una alegría. Poder. Tenerlos aquí. Y como decía. Yo creo que ustedes son como. Un ejemplo lindo. De este proceso. Lo que hemos aprendido en estas semanas. Y ustedes ya van. Y están aquí casi. Diez años. Parece que fue ayer. La vez que les vi. Llegar ahí. Les vimos ahí en el VIP. Pero en estos diez años. Dios ha hecho tantas cosas. Y yo quisiera empezar. Como desde antes. Aún de que. Hayan llegado al país. O de que se hayan conocido. Yo quisiera escuchar. Cómo era la vida. De Emerson. Y cómo era la vida de Caterina. Cuéntenos un poquito. Porque de ahí vamos avanzando. Y vamos a ver. Lo que pasó acá. Cuando llegaron. Qué sucedió en el camino. Esto parece una telenovela. Don't worry. Pero va a ser lindo. Porque yo sé que va a inyectar fe. Al corazón de muchos. Así que. Cuéntanos. Bueno. Buenas. Buenos días. Primero que todo. Pastor. Te quiero honrar. Gracias por. Permitirnos llegar a esta iglesia. Llegar a tu vida. Y creer en nosotros. Creer en nosotros. Independiente. De nuestros errores. De nuestros enredos. Y creer más allá. Gracias por ser ese papá espiritual. Te honro. Y bueno. A los que no me conocen. Mi nombre es Emerson. Soy padre de tres hijos. Mi esposa Caterine. Llegué acá en el 2006. Pero bueno. Antes de llegar acá. Vengo de una familia disfuncional. Divorciados. Papá alcohólico. Drogadicto. Desde los siete años separados. Estuve expuesto a ambientes que no tenía que estar de joven. Mi papá salió de la cárcel. No podía tener mi custodia. Estuve en un foster care. Para niños. Con mi hermana. Como por ocho meses. Porque mi mamá no estaba. Mi papá no podía tener la custodia. Pero finalmente viví con mi papá hasta los 13 años. Después me cansé de ver maltrato a las mujeres, a las esposas de él. Y decidí mudarme con mi mamá. De ahí viví dos años con mi mamá. De ahí pude compartir con ella. Porque el tiempo que me separé con mi mamá. Porque mi papá era en ese tiempo. Tú sabes que es la mamá con la hija. Y el papá con el hijo. Pero mi papá no le dio la oportunidad a mi mamá. De poder compartir conmigo. Pero no lo digo esto de juzgándolo a ellos. Sino ellos eran lo que habían recibido. O sea, ellos no tuvieron principios, valores. Que nosotros como pareja. Que llegamos a esta casa. Los estamos teniendo. Después ya viajé acá a Estados Unidos. En el 2006. Mi primo, como mi hermano, siempre me quería un futuro para mí diferente. Pero bueno, venía por seis meses. Quería un carro, una moto, un apartamento. Entonces, no venía a hacer cosas buenas. Venía a hacer plata fácil, rápida. Pero todo cambió, las circunstancias. Y a pesar de ese tiempo, me arrestaron tres veces. Tenía mucho chanchullo, mucha iniquidad. Manejaba con licencias que no eran mías. Estaba construyendo algo que no. Que era construyendo como en un castillo de arena. Ahí ya llegó a conocer a mi esposa. Pero sé que te casaste primero. Sí, en el afán. En el afán, tú sabes que las personas que no conocen de Dios. O no tienen los principios claros. Es como, cásate rápido. Si tienes papeles, te vas a Colombia. Te consigues cualquier mujer. No importa. Entonces, te entras en un sistema de lo que la gente quiere de ti. O lo que tú piensas de todo el mundo que llega a este país. Y así fue. Me casé. Pero incorrectamente. Pero no contigo. Pero no contigo. Después de ver, siempre tuve en mi mente que Dios tiene una persona para cada uno. Una mujer. Y pues cuando la conocí, ciertamente ella era para mí. Pero yo estaba ya enreado. Aparte, comencé a adelantar procesos. Bueno, y ahí es parte de la historia. ¿Cómo antes de llegar a la iglesia y lo que viene de mi pasado? Muy bien. Cate. Bueno, lo mío es súper diferente. Porque yo, una niña muy buena. No, mentira. Pero yo crecí en el cristianismo. Mis papás fueron pastores. Entonces, yo siendo la menor de tres hermanos. Para mí era muy normal estar involucrada en las cosas de la iglesia. O sea, pero crecí en medio de mucha religiosidad porque en los tiempos de antes era muy normal todos esos estándares que teníamos que cumplir para llegar a Dios, ¿cierto? A pesar de esto, yo crecí con un amor genuino por Dios. Mi mejor amigo, mi confidente, siempre buscando de Dios. Pero al transcurrir de mi vida y mirando atrás me doy cuenta que estuve expuesta a peligros de muerte. Yo estuve expuesta en muchas situaciones donde yo sé que hoy por hoy solo la mano de Dios me ha guardado de historias que les tendré que contar después. Pero sé que Dios guardó mi vida. Me trae a Estados Unidos. En mi mente yo solo quería venir. Trabajar un tiempo para ayudar a mi familia en Colombia y ejercer ahí a una carrera. Pero los planes de Dios eran otros. Y yo llegué aquí en el 2007. Lo conozco a él. Cabe aclarar que fue mi primer novio. Y cuando yo lo conozco a él duramos un año de amigos. Empezamos a salir. Y yo sentí en mi corazón que él era el hombre que Dios tenía para mí. Sinceramente yo lo sabía en mi corazón. Pero adelantamos procesos. Nos fuimos a vivir antes de tiempo juntos, sin casarnos. Después de cuatro años viviendo juntos. Quedó embarazada. Y felices, en realidad felices. Pero yo sabía que estaba siendo desobediente porque yo ya conocía la palabra. Pero no conocía el amor del Padre. Entonces es como cuando tú empiezas a hacer algo mal y la sigues embarrando porque ya sabes que está mal. No teníamos una casa espiritual. Y aunque yo crecí en el Evangelio, nunca me congregué en una iglesia. Yo iba los domingos, me iba rápido, salía, no cambiaba en nada. Pero yo le decía a Dios, yo sé que hay algo más para lo que tú me has llamado. Yo sé que hay un lugar. Pero no lo encontraba aquí, en Estados Unidos ni en Colombia lo había encontrado. Pero seguía en esa búsqueda. En medio de nuestra relación, él se volvió mi mejor amigo, mi confidente, mi todo. Y faltando unas semanas para yo dar a luz de mi primera niña, él un día en el cuarto me dice que él tenía algo que contarme. Y era que él había estado saliendo con alguien más por unos días, unas semanas. Entenderán que esto para mí fue devastador porque cuando uno le entrega el lugar que solo le pertenece a Dios, a alguien o a algo, una vez que te remueven eso, tu vida se acaba y nada tiene sentido. Y llegué a cuestionarme si aún tener esa bebé tenía sentido en ese momento. Y entendí que él estaba ocupando el lugar de Dios en mi corazón porque me quería morir. En ese momento yo recuerdo que yo le dije a Dios, yo pasé de pelear con Dios y culparlo a Él por decisiones que yo tomé sin consultarle a Él. Como tú decías, el camino de la obediencia no es fácil, hay que hacer ajustes. Y así como Dios, así como nosotros no podemos hacer nada sin Dios, Dios no puede hacer nada hasta que tú le des el permiso de hacerlo. Y yo le pedí perdón y le dije a Dios, yo nunca te pregunté si Él era el hombre que tú tenías para mí. Yo asumí y adelanté procesos. Y hice con Él como un nuevo comenzar, donde le dije, Señor, te doy el centro de mi corazón. Si Él es el hombre que tú tienes para mí, que Él te busque a ti, no me busque a mí. Y si no es, Señor, sácalo de mi corazón. Pero yo lo quiero ver con amor. Y si volvemos, que el amor postrero sea mayor que el primero porque no quería entrar a juzgar ni a vivir en falta de perdón. Y Dios lo hizo así. Y así fue como Dios preparó nuestros corazones para llegar a la iglesia, porque entramos en un proceso de restauración. Y bueno, y ustedes llegan en esa condición y llegan a esta casa. Cuéntame, empezando Cate tú, ¿cómo fue, cómo tú sentiste la llegada? ¿Cómo la percibiste? ¿Qué significó para ti llegar a la iglesia? Como les acabo de decir, yo sabía que Dios me estaba llamando. Pero ya no meter los pies de a poquito, sino profundamente. Una pareja nos invita a iglesia y llegamos. Y yo recuerdo que justo en esos días, como todos llegan, hay The Experience. Yo me acuerdo que tuve el encuentro en el cuarto VIP con los pastores. Cuando yo los vi a ellos, fue, he llegado a casa. He llegado a casa, lo que tanto he buscado, lo he encontrado. Y fue Dios que habló a mi corazón. Sé que la historia de mi esposo era diferente, pero cuando llegamos y hago The Experience, para mí fue, yo no pasé del piso. Yo lloré y lloré, porque en mi mente habían tantos estándares de lo que era Dios Padre. Y yo no sabía cómo relacionarme. Yo pensé que yo tenía que casarnos primero para que Dios nos amara. Entonces, The Experience, Pastor, marcó un antes y un después en mi corazón. Transformó mi vida. Y yo pude escuchar la voz de Dios que me dijo, de oídas, tú ya me habías oído desde chiquita. Pero ahora tú me vas a conocer. Y aquí somos fruto de ese encuentro con Dios a través de este taller. Wow, Emerson, cuéntanos tu experiencia. Bueno, para mí fue diferente porque yo venía por obediencia, ¿no? Porque me había perdonado, había podido ver la mano de Dios a través del perdón. Y yo siempre pensaba, yo no puedo cometer la misma generación de mi familia. Yo tengo que marcar un antes y un después. ¿Y qué requiere eso? Valentía, requiere de dejar cosas. Pero bueno, comencé a venir, no me gustaba la música, las sillas. Yo venía, ella lloraba en el VIP y yo decía, uy, qué boleta. Llore, que llore. Pero yo iba por obediencia. La mujer tiene una influencia en el hombre grande. Para bien y para mal. Entonces, eso fue para bien porque yo comencé a llegar a hacer los talleres. Pero bueno, llegaba, yo en mi perspectiva tenía tremendo castillo, tenía una compañía grande de transportación. Yo le hacía las giras a Marc Anthony. Teníamos dinero en la cuenta, no mucho, pero estábamos económicamente súper bien, supuestamente. Pero una relación que no nos entendíamos bien, aparte. Lo que había construido estaba mal construido porque tenía licencias que no eran mías, no tenía las cosas correctas, falta de integridad, iniquidad, revuelto. Entonces, había muchas cosas que yo tenía que dejarle. Pero cuando tú estás montado en algo, en una compañía, tú dices, no, esto es mi dependencia, yo no lo puedo dejar. No, esto no, tiene que seguir. Y es tremendo porque ustedes llegan y Dios nos permite empezar a influenciar la vida de ustedes, primero los pastores Castrillón y luego nosotros. Pero viene el momento en donde Dios se revela y empieza a producir crisis de fe. ¿Por qué? Porque ustedes venían con toda una vida, con ideas, pensamientos, cultura, venían con todo lo que habían construido. Y yo recuerdo que viniera un momento en donde empezamos a hablar y donde ya la cercanía empezó a generar las oportunidades para poder decirles las áreas en donde había que hacer los ajustes. Y los ajustes no fueron sencillos. Cuéntenos un poquito acerca de todos los ajustes, en qué áreas tuvimos que hacer ajustes. Porque yo me acuerdo, había momentos en donde la dirección era drástica. Una vez yo me acuerdo que yo le dije, esto está funcionando con el nombre de una persona que no eres tú. Pero ese nombre está sosteniendo toda una compañía. Y si tú sacas ese nombre se va a caer la compañía. La pregunta es, ¿quiere agradar a Dios o no? Y esa era una sola parte de toda una estructura de vida en todas las áreas. Me acuerdo las veces que yo te dije, si tú sigues con ese matrimonio que te casaste por papeles, ¿qué va a pasar? Va a llegar un momento donde tus hijos no van a tener el apellido tuyo, sino el apellido de otra persona. Y cómo van a ser las secuelas y los efectos de eso, solamente porque quieres ese beneficio. La pregunta una vez más es, ¿qué quieres hacer? Yo te voy a decir lo que realmente creo que Dios, a donde Dios apunta. Pero son ajustes que no fueron fáciles. ¿Cómo fue eso? Bueno, en realidad fueron varias conversaciones que tuvimos con Pastor y fueron casuales, arreglando el stage, cosas. Y que yo me abría porque cuando tú llegas y tú quieres agradar a Dios, pero todo está revuelto, tú no sabes cómo hacer. Tú necesitas dirección, tú necesitas hacer ajustes. Y siempre me ha llamado la atención y admiro eso que nunca fue con juicio ni nada, que tú me dabas consejos. Una de las cosas que me marcó fue que me decías, hay una verdad que tú no sabías atrás. Ahora tú conoces una verdad. ¿Qué vas a hacer con esa verdad de aquí hacia adelante? Yo sé que hay cosas, situaciones, papeles, negocios que ya estás envuelto, pero tienes que terminarlos, tienes que agilizar eso. Una de las cosas fue divorciarme, dejar de manejar porque no tenía licencia, comenzar a ser íntegro, comenzar a organizar todo lo que son finanzas. Y eso, ¿qué pasó? Que es un castillo que armas como un naipes, todo se derrumbó. Y después de tener todo, de no tener nada y cuestionar a Dios, bueno, pero como todo el mundo dice, llego a la iglesia y comenzaron a pasar cosas, ¿no? Busco de Dios y todo se comienza a salir mal. No porque cuando Dios quiere alinear cosas y usted le permite decir, yo quiero algo bueno, yo quiero algo correcto. Dios va a derrumbar todo, financieramente, nuestro matrimonio, todo comienza de nuevo, pero no comienza ahí mismo, sino comienza paso por paso. Es tremendo. Y esto es importante entender, porque la obediencia comienza en un punto en tu corazón, pero el efecto de la obediencia toma tiempo. Claro. O sea, van a tomar años, hay cosas. Yo me acuerdo, por ejemplo, el día de la boda de ustedes, los casamos allá en ese parquecito. Ellos lloraban, no solamente por el hecho. Oigan esto, no era sólo el hecho de que ahora sí se podían casar los dos. No era casado él con uno, ella con otro. No, no. No era sólo el hecho de haber cumplido el deseo de casarse. Era de haber cumplido el anhelo de casarse glorificando a Dios correctamente. O sea, que iba a llegar el momento en donde ellos iban a estar libres de todas esas cosas y se iban a poder unir creyendo que en esa unión iba a haber bendición. O sea, que no había que traer bendición por otro lado y traer a otras personas a la mesa para entonces ser bendecidos. Yo les decía a ellos, cuando ustedes se unan, renunciando a todo lo que ustedes se han unido, Dios los va a bendecir a ustedes. Porque esa es la mano de Dios colocando lo que a ustedes les ha asignado el Señor. Y eso tomó tiempo, no ha sido fácil. Los juicios han llegado porque lógicamente no todo el mundo entiende que la obediencia empieza un momento, pero el proceso toma tiempo. Yo quiero decirle a la iglesia, van a ver el fruto de su obediencia con el tiempo y aún sus generaciones van a recibir el beneficio de haberle obedecido a Dios y alineado su corazón. Y estos ajustes, yo sé que fueron difíciles y yo, nosotros los vimos crecer y caminar. Y tengo que decirlo, la actitud de ellos era, ¿qué hay que hacer? Díganos lo que hay que hacer, eso lo vamos a hacer. Y empezamos a ver frutos y lindo porque venían caminando y en eso sucede algo complicado. Fue una crisis con uno de sus chiquiticos, el más chiquitico. Fue muy difícil. Y Cate, ¿cómo eso entra para las personas que hoy no escuchan? ¿Cómo eso se explica dentro del proceso? Porque ustedes venían alineando y obedeciendo, pero ¿cómo eso calza ahora que tu hijo ahora se ha tocado? ¿Y qué aprendieron de eso? Cabe aclarar que cuando uno es rescatado por la mano de Dios y Él ya se ha mostrado en nuestra vida, el servicio y nuestra vida misma es solamente un acto de agradecimiento a lo que ella hizo. Nunca es para que no me pase. Exacto. Como un amuleto. Entonces, cuando de repente nuestro niño estaba bien, se enfermó, lo llevamos y nos dan un dictamen médico que tenía un tumor de tres centímetros en su cerebro, en el cerebelo. Para nosotros, claro que nos tomó por sorpresa esto. Esto fue algo que tú nunca estás preparado. Y es difícil explicarlo, inexplicable. Y yo no traté de razonar, sino más bien meterme en los brazos de papá, porque yo he visto cómo Él me ha guardado y nos ha rescatado en veces anteriores. Yo dije, pues aquí nuestra fe se pone a prueba. Aquí todo lo que estamos ahí sirviendo y escuchando domingo tras domingo se va a activar. Como yo te dije, porque fue lindo, nuestro pastor, apenas le di la noticia y estaba en el hospital, él llegó, mi pastora estaba enfermita y no pudo llegar, pero él llegó como un papá. Confirmando la paternidad que Dios nos reveló desde el día uno que llegamos y Él llegó a estar con nosotros. A no decir mucho, a estar con nosotros. Y a contarnos historias de lo que ustedes también han pasado con sus hijos. Entonces yo le decía a mi pastor, yo no tengo miedo, porque Dios me lo dio. Y yo sentía que en ese momento Dios me estaba diciendo, quiero que tu corazón se afiance en mí, no en lo que tienes, ni en tus hijos, porque ya me había pasado con Él hace muchos años atrás. Y yo sentía que personalmente era lo que Dios quería hablar en mi corazón. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué sirves como sirves? ¿Me vas a adorar sin importar el resultado? Porque no sabía si era maligno o si era benigno, no sabíamos. Y para mí fue una confrontación de fe donde yo le dije, Señor, si tú te lo llevas, te voy a adorar. ¿Qué sentido tiene adorar a Dios cuando todo está bien? Realmente cualquiera lo hace. Y seguimos adelante de la mano de Dios. Tres días después nos mandaron para la casa, fue benigno, le sacaron absolutamente todo. Y hoy por hoy nuestro chiquito está corriendo por la iglesia como siempre lo hace. Sé que Dios, sin darnos cuenta, ha estado usando, porque a los que amamos a Dios, todas las cosas, todo, aun lo que parece malo, coopera para lo que Él trae para nosotros. Nosotros vemos Él ahora, pero Dios estaba viendo lo que venía más adelante. Saliendo del hospital vivimos un proceso económico, donde Dios preparó no solamente mi corazón, sino el corazón de mi esposo en esa área, pastor. Y es tremendo porque yo fui testigo de eso en el caso de Emerson, porque me acuerdo que en ese tiempo, tiempito atrás, yo había tenido una conversación contigo y te había dicho en el área financiera, tú tienes que soltar eso. Te veo demasiado aferrado a esa área, veo, percibo que no quieres soltar. Deja que Dios se glorifique. Si eso es tuyo, Dios lo va a hacer y si no. Pero yo lo veía que Él estaba agarrado, agarrado, agarrado. Cuando sucede esto y todo cambió, o sea, Dios se aprovechó aún de esta situación, no solamente para hablar a Cate, sino al mismo tiempo tocar el corazón de Él y mostrarle el lugar que esa área estaba ocupando su corazón. Cuando Él vio a su hijo ahí y Él dijo, jamás yo voy a colocar mi deseo, mi anhelo, mi proyecto con la vida de mi hijo. Él dijo, pastor, yo suelto, no quiero nada. Yo quiero a Dios y quiero a mi familia y quiero hacer lo que Él quiera. No quiero nada más. Y eso ha hecho que ellos puedan avanzar en el tiempo y que hayan podido conquistar poco a poco las cosas. No ha sido fácil, han sido 10 años. Pero yo sí lo tengo que decir, 10 años de obediencia. Porque tal vez no todo el mundo sabe la historia y los veo a ustedes ubicados porque es tremendo. Ahora que terminamos, tú vuelves a tu estación y tú vuelves a cuidar. Pero la vida tiene que continuar porque la obediencia es un camino. ¿Cómo yo actúo en Él? Va a determinar qué resultados yo voy a obtener de mi vida. Y en el caso nuestro, hablando por mi esposa, lo único que hemos visto y por eso los honramos, los bendecimos. Es como ustedes han sabido hacer los ajustes. Y por eso los honramos porque llega un momento donde vemos la vida de ustedes y vemos grandes cosas. Pero yo sé que hay mucho por delante. ¿Qué queda por delante, Emerson? Bueno, no terminamos. En realidad seguimos alineando cosas. Seguimos haciendo ajustes, apretando tuercas. Porque uno nunca termina de aprender. Claro, ya tenemos un negocio exitoso, nuestro matrimonio. Y yo lo tengo que decir. Yo me acuerdo el día que yo le decía, renuncia a ese documento que no es tuyo. Suelta ese documento. Deja que algún día no te case. Suelta eso. Deja que Dios, porque ama a Cate, ¿verdad? Algún día te va a casar con ella sin hacer nada porque la amas. Y algún día Dios te va a dar los papeles a través de esta unión y no a través de otra cosa. Y hace unos días ya le llegó... Los ojos verdes y la peluca. Tenemos un gringo más en Ecclesia, New York. Un ejemplo más. De que sí se puede confiar en Dios. Que sí se puede construir una vida maravillosa en donde todo lo que tengamos sea lo que Dios nos puede dar. Porque todo lo que construimos con nuestras manos al final del camino se cae. No da fruto. Nos lastima. Nos corrompe. ¿Qué tal si le creemos a Dios de tal manera que la obediencia se vuelva solo el vehículo hasta que lleguemos a una vida en donde nuestro anhelo sea honrarlo? Honrarlo sin tener que Él nos dé una orden. Porque conocemos el corazón del Padre. Quiero agradecerles a ellos. Un aplauso fuerte para ellos por haber compartido su vida. Gracias. ¿Cuántos hoy pueden decir Señor yo lo que quiero es a Jesús? ¿Te das cuenta? O sea, es la oración de alguien que dice Señor yo no quiero nada más. O sea, yo no quiero ni lo que yo estoy construyendo. Porque esto tiene que sacar a la luz, por ejemplo, como nuestro corazón se inclina de tal manera a ciertas cosas que anhelamos, que luchamos y que no nos damos cuenta como vamos perdiendo terreno y terminamos allá lejos, si con algo que parece grande pero que es tan frágil que hoy puede estar por el día de mañana se puede caer. Solo lo que Dios construye es eterno. Solo lo que Dios construye permanece para siempre. Yo quiero a Jesús. ¿Te das cuenta? Yo no veo otra cosa porque la historia de esa puede ser la historia tuya. Y en el lugar donde estás. Pastor, me da temor soltar esta relación porque siento que no voy a encontrar a alguien más aunque yo sé que no es la persona correcta. Si es que esas son tus emociones que de alguna manera están hablando porque no confían en que Dios tiene algo mejor para ti. Pastor, es que si yo suelto eso yo no creo que Dios que se me va a dar otra oportunidad. No conoces al Dios de las oportunidades. Cuando Dios cierra una puerta abre otra. Pero cuando Dios abre una puerta no hay nadie que la pueda cerrar. No hay nadie. Por eso lo mejor que tú y yo podemos hacer es Señor dime lo que tú quieres. Señor construye conmigo porque si hoy es lavar platos. Dile hasta el lado. Si es hombre ponte pilas hoy dile. Por cierto ponte pilas. Si es lavar platos hoy. Hoy es plato. Pero mientras lo hago Señor revelame porque yo no quiero quedarme en la obediencia. Yo quiero construir a través de la obediencia un corazón que te quiera agradar y que te quiera honrar. Para que llegue el momento en donde yo no tenga que estar buscando. No tengo gente ni personas que me hablen de parte de Dios una dirección específica. No yo quiero amarte tanto, tanto, tanto que yo conozca tu corazón. Porque yo quiero vivir para ti y quiero que mi vida refleje lo que hay en tu corazón. ¿Cuánto anhelan eso y dicen yo no quiero nada más, solo quiero a Cristo? ¿Cuánto quieren eso? Piensa en tu familia, piensa en tu matrimonio, piensa en tus finanzas, piensa en todas las áreas. Piensa en todo lo que has construido. ¿Y qué tal si tu oración en este día es Señor? Yo no quiero nada más, solo quiero a Él. Yo quiero a Cristo. Cierra tus ojos, levanta tus manos de donde está. Te das cuenta que no solamente puede ser todos los aspectos que te rodean, que hemos construido, pero también nuestra vida personal, interna. Porque podemos tener un castillo aquí también. Que se defiende, que proyecta lo que no es, que está lleno de dolor, de orgullo. Y llega un momento donde la vulnerabilidad se vuelve un peligro. Por eso hay personas que ya ni siquiera se aceptan a sí mismos. Están tan lejanos de lo que son. Porque han construido una persona tan diferente con los años. ¿Y qué tal si ese castillo se cae y empieces a aceptar y amar quién tú eres? En Dios. Te va a tocar creer que Dios te hizo perfecto. Perfecta. Y que en ese modelo, en ese Dios inyectó propósitos eternos. Y que no los puede cumplir, sino en ese modelo. No el que has construido. Este es un llamado para aquellos que dicen. Señor, no quiero nada más, sino a ti. Quiero empezar obedeciendo. Pero yo quiero llegar a honrarte con mi vida entera. Quiero conocerte tanto que te honre. Tanto, tanto que te honre. ¿Cuánto quieren esa vida? ¿Cuánto anhelan eso? ¿Cuánto le dicen a Dios? Yo te quiero honrar. De verdad, de verdad. Por eso. Por eso la Biblia dice. Cuando escuchen mi voz. No cierren su corazón. Wow. Dios te va a empezar a hablar tan contundentemente. Y yo declaro que desde hoy en adelante. Tu reacción va a ser. Inclinar tu corazón. Y empezar a hacer ajustes. No importa el tiempo que se tome. Me acuerdo. Al inicio. Emerson. Dios te puede dar los papeles. Pero Él. No tú. No tú. Tomó 10 años. Pero no son los papeles de la Roosevelt. Y Él está feliz así como diciendo. ¿Te das cuenta? Y cuando ya llegó a los papeles. Ya no tenían ni siquiera el significado que tenían antes. Porque antes estaba idolatrando los papeles. Y ahora que ya llegó. Ni inglés sabe bien todavía. Pero ya no significa lo mismo. Porque realmente para ellos. Es honrar a Dios. Ya cuando lo tienes. Thank you. En inglés. Thank you. Pero ya no pesa igual acá. Es una vida que glorifica a Dios. ¿Cómo te parece? ¿Cuánto quieren esa vida? Denle un aplauso bien fuerte a nuestro Dios. Y Eclesia recuerda lo mejor de Dios. Está a punto de comenzar. Dios te bendiga. Obedecer. Obedecer. Qué duro es obedecer. Pero cuánta bendición trae a nuestras vidas. No te pierdas ni un solo detalle de esta serie que está fabulosa. Y para eso simplemente tienes que. Para eso simplemente tienes que. Y para eso simplemente tienes que.